El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a Enlace de Noticias Fin de Semana. Gracias por acompañarnos en el desarrollo informativo de los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Es momento de conocer los titulares. Una persona muere por ataques de sicarios en el barrio Las Malvinas Altas. La víctima había llegado al lugar movilizado por un transportador informal. Momentos de alegría vivió una familia de Puerto Wilches y sus vecinos cuando fue dejado en libertad el ciudadano Daniel Sánchez Tamayo, a quien por un homórimo se le detuvo por Circular Roja de la Interpol. Pescadores de la Ciénaga de San Silvestre afiliados a Azopezán anuncian bloqueo indefinido a la vía Llanito si autoridades no prestan atención a sus reclamos. Institución Educativa John F. Kennedy obtuvo premios internacionales en Bayamón, Puerto Rico. Fue legalizado un nuevo sector del distrito de Barranca Bermeja. Se trata del barrio Yuma, cuyos habitantes muestran su complacencia por ese logro aplazado por años. A su hábitat natural fueron devueltos por la Corporación Autónoma de Santander Cas ejemplares en ciénaga de paredes en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. En los deportes, siguen los preparativos para lo que será la Copa Internacional de Fútbol de Salón a realizarse en Barranca Bermeja del 8 al 12 de este mes. Y al cierre, Víctor Rey Reyes nos complace con un regalo de la magia de su digitación en el acordeón con clásicos de la música vallenata. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con la información. Alegría generalizada fue la vivida en el vecino municipio de Puerto Wilches, en Santander, cuando se demostró la inocencia de Daniel Sánchez Tamayo, quien aparecía con circular roja de la Interpol. Daniel Sánchez Tamayo, ciudadano de Puerto Wilches, terminó una semana dramática cuando recuperó su libertad tras ser detenido porque su nombre figuraba con circular roja en la Interpol. Su hijo, Gerson Sánchez, movió cielo y tierra para demostrar la inocencia de su padre y que este caso se trataba de un homónimo. Sánchez Tamayo fue detenido justo cuando transportaba frutos de palma que en últimas habían sido adoptados en Puerto Wilches por quien lo contrató para movilizar el mismo. Sánchez Tamayo fue detenido justo cuando transportaba frutos de palma que en últimas habían sido adoptados en Puerto Wilches. Tras los cotejos de identidad, Sánchez Tamayo apareció con un pedido de extradición y de inmediato fue llevado a la estación de policía de Puerto Wilches y privado de la libertad. Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo y de su abogado, el ciudadano recobró la libertad y así su familia superó este difícil paso en sus vidas. Estos son los momentos vividos por Daniel Sánchez y su familia al recobrar su libertad y al quedar demostrada su inocencia. El propio, vea. Muere joven a manos de sicarios en hechos registrados en el barrio Malvinas Altas. Este hecho se dio en la madrugada de este domingo luego de que la víctima llegara al lugar en transporte informal. Fue en la calle 34 número 5216 del barrio Malvinas Altas en el nororiente de la ciudad a las 4.46 de la mañana cuando desconocidos acabaron con la vida de John Brisman Canchila Rodríguez y quienes dispararon contra su humanidad en repetidas ocasiones. Según los primeros relatos, la víctima había sido transportada hasta el sitio de su muerte por un motocicista quien habría recogido a Canchila Rodríguez en terrazas del puerto. Al llegar fueron abordados por dos sujetos quienes acaban con la vida de quien se supo presenta antecedentes penales. Las anotaciones de Canchila Rodríguez tienen que ver con los delitos de concierto para delinquir y tráfico y porte de estupefacientes como también hurto y fuga de presos. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar su sonrisa a quien den su cita. Visiten www.crom.com.co Pescadores de la Ciénaga San Silvestre amenazan con bloqueo indefinido en la represa si no son escuchados sus reclamos. Pescadores afiliados a Azopezán han anunciado que no tomar las autoridades medidas contra situaciones que los afectan este lunes bloquearían de forma indefinida el paso por el sitio de la represa en la vía al corregimiento Llanito. Bueno, acá en nombre de los compañeros pescadores artesanales, esta es la red, la red es la que nos une, la red es la fuerza que tenemos las comunidades para hacer este pronunciamiento. Acá nosotros, pues los medios de comunicación somos nosotros mismos con nuestros celulares. Los hechos que motivan esa decisión según los pescadores tienen que ver con las amenazas en contra de la Presidenta de la Asociación Ingeneral Yuli Velázquez. También denuncia que fueron víctimas del robo de una embarcación en la que adelantaban labores diarias, embarcación a la que los ladrones no tuvieron la destreza para su manejo y terminaron estrellando y acabando con ella. Hacer este cierre porque es que nos sentimos demasiadamente perjudicados. Miren el problema que tuvimos esta mañana con una canoa que prácticamente luchamos prácticamente con nuestra vida para conseguirla y esa canoa esta mañana se la robaron de allá de nuestro puerto y la canoa la cogió porque la represa está demasiado crecida y la cogió el chorro y los que la llevaron no fueron ganas de controlarla y la estrellaron fue contra los muros y la canoa quedó como prácticamente cuando uno estripa un huevo. Estas son imágenes de la protesta del sábado en la que se hizo el anuncio del bloqueo a la represa este lunes de no actuar tanto la policía como el gobierno distrital. En otras noticias sigue el proceso de legalización de barrios en la ciudad. Esta vez el turno fue para el barrio Yuma. Tenemos las reacciones por este hecho. El alcalde de Barranca Bermeja Alfonso Eljas Marrique junto al secretario de Planeación Jaime Peña Robles han adelantado en distintos sectores de la ciudad jornadas de legalización de barrios. En esta oportunidad el turno fue para el barrio Yuma. Después de un trabajo arduo desde Ángel hasta la última familia que ha estado aquí en el barrio podemos decir que se ha cumplido esa meta. Más de 6 mil familias hoy ya tienen listo un trabajo para dejar de pagar ese cilindro a 80 mil pesos, o sea 90 mil pesos para pagarlo a 14 mil, pero con seguridad, con tranquilidad. Que después de 14 años la legalización de este barrio sea una realidad. Eso significa progreso, eso significa dignificar a estas comunidades y a estas familias maravillosas que hoy recibieron con agrado la presencia de todo el gobierno distrital en demostración de que lo que se vienen son inversiones, lo que se vienen son acciones de gobierno en bienestar y que repercutan en bienestar de estas familias barranqueñas. Estamos muy contentos. Los vecinos del nuevo barrio legalizado mostraron su complacencia por este loro que venía aplazado por años. Que hoy inicia, digamos, el desarrollo del barrio. Hoy nos legalizan con el favor de Dios, quedamos legalizados urbanísticamente y hoy inician las oportunidades para la comunidad del barrio Yuma y todos los que legalizaron. Ya estamos entre los barrios que son legalizados con muchos beneficios para que nos tengan en cuenta y contentos porque eso es una prosperidad para el barrio. La legalización de barrios en la ciudad de Barranca Bermeja se da por la entrada en vigencia de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. Una mujer denuncia que fue chocada por un motociclista que huyó del lugar y que según ella, esa persona se hallaba en estado de alicoramiento. Una ciudadana denuncia que fue atropellada por un desconocido en la calle 49 con carrera 16. Y yo estaba en pleno semáforo, así en rojo, con mis dos niñas pequeñas y el tipo me chocó por detrás, duro, y entonces huyó. Vino ahí y no sé qué, no pasó nada, no sé qué. Y yo me sentí intimidada porque venían otros dos tipos con él en motos y entonces me sentí intimidada y los que me dio parte con mis hijas estaban muy asustados. Pero el tipo sí me dañó toda la carrocería debajo del carro. La víctima asegura que quien la atropelló huyó del lugar pero que tiene la identificación de la placa de la motocicleta. Esto fue en la 49 con 16, antes de llegar al parque infantil, en todo el semáforo ahí, entre la prendería y Onda, por toda la 49 con 16. Y yo huí porque, yo me fui porque me asusté mucho porque era gente como mala y que me sentí intimidada y entonces me gritaban palabras feas. Pero cuando llegué a casa me di cuenta que lo que se veía ahí en el piso tirado era parte de la carrocería debajo del carro, que es el guardabarro. Yo ya tengo los datos del señor y todo, a ver qué, para que la persona se acerque a responderme por el daño. La ofendida, luego de formular la denuncia, espera ahora que la autoridad competente actúe. La energía solar es una realidad en Barna, en Cabermeja, Innova Solar. Lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar, cámbiense a energía solar. Escriban al WhatsApp 307-97-6403 y soliciten su cotización. Innova Solar S.A.S. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si usted quiere ampliar estas y otras informaciones, las puede encontrar en www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa, ya volvemos con más noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Ya está en Barranca Bermeja de zumo de limón. La forma más fácil y práctica de preparar tus bebidas favoritas con el auténtico sabor a limón. Lo encuentras en los Fruber, supermercados y tiendas de Barranca Bermeja. Distribuidora autorizada Joana García. Vendas por mayor al WhatsApp 312-871-6333. ¿Necesitas dinero con urgencia? Adelanta tus metas con la creditprima de financiera con Ultrasan y listo. Justo cuando lo necesitas. Anticipa hasta el 100% de tu prima. Fácil y rápido. Tasa de interés preferencial. Solicita ya tu crédito y acelera tus metas. Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM aseguramos. Pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. Abre sus puertas en Barranca Bermeja. Ahora nos puede encontrar en el barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada. Afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. En el año del centenario queremos que el Día del Padre festejes, conscientes y llenes de regalos al héroe de la casa. Buscamos que 100 emprendedores o empresarios nos cuenten cuál es su producto estrella, su mejor oferta o su mejor descuento para festejar este día. Envíanos a nuestro correo Día del Padre Alcaldía Distrital arroba gmail.com una foto de tu producto con la descripción, el valor y cuál será la oferta que tendrás disponible. Los primeros 100 emprendedores o empresarios podrán promocionar en nuestros canales de comunicación y en medios locales sus marcas y descuentos. Y recuerda, las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de junio. Llama al numeral 266, Clínica Primero de Mayo. Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito. Numeral 266, Ambulancia con atención de urgencia inmediata. Clínica Primero de Mayo. Una clínica para toda la familia. Recupera el color de tu sonrisa. Solo tú sabes cuánto significa. Doctora Juana Maya. Ya puedes tener tu sonrisa perfecta. Brindamos atención personalizada y todas las especialidades en odontología general y odontología especializada. Salud y estética oral con sistema de última generación. Gracias por permitirnos que tu sonrisa brille con nosotros. Gracias mamá. A través de tus ojos me has enseñado a ver el mundo. Hoy celebro tu día con amor. En Bióptica nos encanta ver bien a nuestras madres. Celebra en familia y participa en el sorteo de un día de salud y belleza con un bono Orodela Hidrafacial. Encuéntranos en Barranca Bermeja. Coimian Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan. Calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. La Corporación Autónoma Regional de Santander Cas liberó especies en ciénaga de paredes en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Regional de Mares de la Corporación Autónoma de Santander Cas realizó la liberación masiva de especies de fauna silvestre en la ciénaga de paredes. Esta ciénaga está ubicada en el municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander. Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente desde la ciénaga de paredes en Sabana de Torres. En convenio con Cabildo Verde le entregamos a la naturaleza una vez más especies rehabilitadas. Los ejemplares se encontraban en un proceso de rehabilitación por parte de la CAS en la Reserva Natural Cabildo Verde. Este proceso de cuidado tuvo una duración promedio de cuatro meses y ahora fueron liberados en su hábitat natural para que vivan en libertad. Dos galardones obtuvo la delegación de jóvenes estudiantes de la institución educativa John F. Kennedy en Bayamón, Puerto Rico. El evento de jóvenes científicos tuvo como sede la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, del 2 al 4 de junio de 2022. En la tarde del pasado sábado se llevó a cabo la clausura de la Feria Internacional de este certamen. Los resultados de la participación de la institución técnica John Fitzgerald Kennedy de Barranca Bermeja fueron los mejores. Primer lugar en la categoría medio ambiente con el proyecto de elaboración de empaques biodegradables con residuos como cáscara de huevo, corona de piña y escamas de pescado que benefician al ambiente. La categoría quedó en su orden así. Primer lugar Colombia, segundo lugar Chile, tercer lugar Puerto Rico. Además, el primer lugar por haber obtenido el puntaje más alto de todos los trabajos que participaron en las diferentes categorías de la Feria. Es de resaltar que es la novena participación a nivel internacional de la institución educativa John F. Kennedy, representando al distrito y representando a Colombia. La participación cultural estuvo a cargo de Nando Blanquised y Chucho Saavedra. Las directivas del plantel agradecieron a la Secretaría de Educación Distrital, al Consejo Directivo y demás entidades que hicieron posible la participación en este importante certamen. Desde este fin de semana despacha como nuevo gerente de Dubá, Emel Arnache, el funcionario se estrenó entregando subsidios de vivienda. Desde este fin de semana despacha como nuevo gerente de la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja de Dubá, el exconcejal y exdiputado de Santander, Emel Arnache Bustamante. Primero darle gracias a Dios por tan importante designación, agradecer al alcalde municipal por esa designación que nos hacen el día de hoy y bueno, vamos a continuar trabajando en esa realización de sueños para Barranca Bermeja. El nuevo gerente de Dubá se estrenó con la entrega de subsidios de vivienda a población vulnerable del distrito y desde allí habló para la ciudad sobre lo que será su desempeño en ese cargo. Vamos a trabajar de la mano con el grupo de planeación, pero principalmente con nuestro equipo en Dubá para poder seguir brindándole esos sueños a todos los barranqueños. Me enorgullo es entregar este tipo de subsidios a personas trabajadoras de Barranca Bermeja que luchan día a día por poder hacer de su vida más digna a través de una vivienda. Arnache Bustamante sucede en esa posición al ingeniero Edwin García de destacado desempeño. Hacemos a las 12 y 20 minutos del mediodía una nueva pausa, ya volvemos con más información. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis, retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de 200 mil pesos. ¡Sí! ¡Hasta de 200 mil pesos! Aprobación de crédito en 15 minutos, sin papeleo, sin cuota inicial y sin co-deudores. Además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos en la calle 49, número 1225 frente al Parque Uribe. Llama al numeral dos sesenta y seis, clínica primero de mayo, especialistas en atención veinticuatro horas de accidentes de tránsito. Numeral dos sesenta y seis, ambulancia con atención de urgencia inmediata, clínica primero de mayo, una clínica para toda la familia. Homenaje a la mujer, humor y diversión con José López de Colombia, Lucho Torres y con ellos Luis Carrabelo y Poncho Macías. Este sábado 4 de junio en el Club y Fantas, Salón Apiai. Valor de la boletería, treinta y cinco mil pesos, público en general. Adquiérenla en las oficinas del ITC Cafaba, carrera diecisiete y número cincuenta y uno treinta y tres, Barrio Colombia. ¡No te lo puedes perder! Dentro de tu corazón, que solo finge, pero tu dueño soy yo. CREDI Aportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. CREDI Aportes con Ultrasan, calle cuarenta y nueve, número dieciséis setenta y uno, teléfono seis, cero dos, sesenta y nueve, cincuenta y nueve. Barranca Bermeja, nuevamente, Serana, capital deportiva del oriente colombiano. Los mejores clubes de Australia, Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia harán vibrar con gambetas y filigranas el Coliseo Luis F. Castellanos. Del ocho al doce de junio, con pintos, cánticos y buena vibra, apoyaremos a nuestro equipo Barranca Bermeja FSC en la Copa Centenario Internacional de Clubes de Fútbol de Salona. ¡No te lo puedes perder! Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En Beauty Woman, hair and nails, peinados para niñas, cepillados, planchados, queratinas, pestañas, tejas, depilación en cera, manicure y pedicure para toda ocasión. ¡Premiamos tu fidelidad! Completa los servicios y recibe un obsequio del 30% hasta el 50% de descuento en variedad de cortes y peinados para dama y caballero. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. Todo se encuentra dispuesto para que ruede el balón en el coliseo cubierto Luis F. Castellanos en el marco de la Copa Internacional de Fútbol de Salón. Así lo da a conocer Orlando Russo, gerente de las actividades del Centenario. En Barranca Bermeja se presta a la otra semana a partir del próximo miércoles a vivir un nuevo evento internacional. Se abre un capítulo de nuevo, dorado, donde nos afianzamos como la capital deportiva del oriente colombiano con la realización de la Copa Centenario Internacional de Clubes de Fútbol de Salón con la presencia de ocho equipos de cinco países. Está de Australia, Argentina, Brasil, Venezuela y por supuesto Colombia, incluyendo Barranca Bermeja FSC que va a oficiar de anfitrión en este campeonato. Enlace Noticias tuvo la visita a la redacción del gerente centenario de Barranca Bermeja, Orlando Russo, quien se refirió a una de las actividades deportivas del mes de junio a realizarse en el marco de los 100 años de Barranca Bermeja. Se trata de la Copa Internacional de Fútbol de Salón. Tuvimos la fortuna de recibir este viernes a las dos delegaciones de Australia, 26 personas que quisieron venirse antes para aclimatarse. Se tuvo inclusive también la oportunidad de hacerle una atención en la Chiva, en el City Chiva por Barranca Bermeja. Estuvieron en una cancha polideportiva que para ellos es algo novedoso y hace parte de su programación antes de comenzar el campeonato. También tuvieron la fortuna de visitar ya el Coliseo Luis F. Castellano, del cual mereció los mejores elogios de los australianos. Se sintieron muy contentos y muy bonitos de lo que van a ser parte de esta organización. Este evento deportivo tendrá como escenario el Coliseo Cubierto Luis F. Castellano. Se irá del 8 al 12 de junio y del mismo se espera una competencia de muy alto nivel. Estamos hablando de la presencia de cinco países que en su palmarés, o de esos cuatro, de esos cinco países, en su palmarés hay títulos mundiales. Entonces, el actual campeón mundial del fútbol de salón es Argentina, el subcampeón del fútbol de salón a nivel de selección es Brasil. Obviamente está Colombia, que viene de ser campeón tres veces en tres ediciones anteriores en la categoría mayores. O sea que vamos a ver un excelente nivel. Muy probablemente los australianos que están en proceso de formación y creo que son muy importantes para el continente oceánico van a ser no tan protagonistas como quisiéramos, pero sí el resto de equipos van a hacerlo y eso nos llena de mucha satisfacción y mucha expectativa porque tenemos asegurado ya el show a la gente. La gente va a poder llegar al Coliseo y ver un excelente microfútbol. Delegaciones como la de Australia se encuentran en Barranca Bermeja y se espera en las próximas horas el arribo de otros seleccionados de fútbol de salón del mundo. Continuamos con la información de cierre. El acordeonero barranqueño Víctor Rey Reyes nos regala su magistral digitación en la presente nota. El artista vallenato Víctor Rey Reyes, natural de Barranca Bermeja, comparte con la audiencia de enlace noticias de fin de semana la digitación perfecta de su acordeón en las notas de Colacho Mendoza con su canción Cadenas. También de Colacho Mendoza la canción Los Gavilanes. Y esta es otra melodía con la digitación magistral de Víctor Rey Reyes. Pero además el gran Víctor Rey Reyes nos regala esta combinación entre Juancho Roy, Emilianito Zuleta e Israel Romero. Víctor Rey Reyes, orgullo de Barranca Bermeja. Con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias. Muchas gracias por acompañarnos en lo que usted quiere ver. Feliz tarde. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Distribuidora de alimentos requiere asesor comercial tienda a tienda. Mínimo un año de experiencia con moto y documentos al día. Interesados en enviar la hoja de vida al WhatsApp 316-627-4660. Disponibilidad inmediata. Extraviogato color blanco con manchas cafés y grises de ojos azules en inmediaciones del Barrio Colombia. Informes al 300-497-1557. 301-50-54-068. Se ofrece gratificación.